Solo necesitaba empatar y ni eso pude haber aaaah Bueno muchacho, si no arriesgas no ganas jajaja Jajaja te gané, me siento muy contento, me siento muy feliz Estoy adentrino, es eso lo que importa Que te costaba dejarte meter un gol más Bolivia con Estrellita Si me voy te vas conmigo, esta es mi venganza del 2010 Le gané al anfitrión, de todas maneras ya estaba fuera Jajaja media docena, empiece me muy bien Porque me toco contigo mi primer partido Este triunfo me da la esperanza de clasificar Mi último partido estará más complicado Siempre sub que era mejor que ustedes Creo que mis poderes futboleros se terminaron Va a nacer nuevamente el campeón Porque me tuvo que tocar contigo No fue un buen mundial para mi Si no arriesgas no ganas jaja Pero si o esta va ganando, que peso Yo no entendí el pol que otros te temen jajaja Calai, gané a dos campeones jajaja Chaval casi me dejáis fuera Gracias por dejarte ganar, pase a octavos A veces hasta los mejores tenemos caídas Vaya que me hiciste sufrir Supongo que se le campeó en el 2050 A los jeques no les gustará que quede fuera de mundial Pues que compren otro mundial Con esta victoria aún estoy en competencia Menos mal solo fue un gol Esta delota me cae muy mal Jajaja ahora vuelvo a tener esperanzas de pasar Eso te pasa por confiado jajaja Soy mejor que tú Te atajé un penal jajaja No iris mejor Solo fui un suerte No mames, me diste sin piedad Ahora tráiganme a Francia Para derrotar al campeón Por un momento estaba clasificado ¿Por qué no jugué así mis en tiros partidos? Buen triunfo y es buen triunfo Aún es solo si buen gol No este to do perdido Se que puedo recuperar Can esto seguro seré de nuevo febrito Solo he venido a perder Ahora tráiganme el siguiente Pero es I to do IB8 en bien que paso Solo tú me preocupabas Pero fue sencillo Claro El fuerte siempre humillando al débil No me la creo No pude marcar ni un gol Esto es como un triunfo para mí Pero que ese lo que ha pasado Orgullosamente puedo decir Que me voy ganándole al campeón Pensé que sería más fácil cántico Para mí no está mal Comencé bien Te tenía miedo Pero ya de cerca eres bien inofensivo Yo era el favorito el mandí al pasado Machos me temían Mi primera victoria en este mundial Sí Ese gol tuvo sabor a traición Pero que vi un partido Vaya que estuvo parejo Te hice el aguante al menos Esto es para vosotros afición Sí Wow Y jugando así Y me vio en la final Ten piedad de mi Inglaterra Chaval Creí que jugabas como Costa Rica Chabón Practica penales y suerte para la próxima Supongo que este es el adiós Pero que he hecho Cristiano no Entonces tú le ganaste a España y Portugal Y tú tenías que ser mi próxima víctima Mi primer y último partido del mundial fue contigo Iris o en gran rival Al menos quedamos entre los mejores Necesitaba el triunfo si o si boludo o quedaba fuera No mames güey Pensé que te ganaría como el árabe Pensé que me respetarían por ser el anfitrión Te respetaría pero ni yo juego tan mal como vos jajaja Creo que yo seré el nuevo favorito Este era un partido de entrenamiento ¿no? O porque me anularon tantos goles No inventes Chinito Me la pusiste difícil Yo no ser chinito Ser coreano No, 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 no Bueno, sí Porque me persigue la desgracia Ánimo Yo no solía llegar muy lejos Pero ve, ahora soy primero de grupo Tú me caes muy pero muy mala Chale, necesitaba más goles Al menos gané una vez y fue a Argentina jajaja Layos Pero si España me elijo que jugabas mal Ese güey solo me agarró desprevenido Vaya, no juegas tan mal como yo pensaba He practicado harto con mis amigos latinos Guacho, sos de madera Ahora soy primero de grupo Minus mel, tengo lo suficiente para avanzar Qué fácil estuvo Ya puedo leer la copa En verdad iris el rey de reyes Tu viste suerte mi joven aprendiz Gracias maestro Fuiste justo jajaja No sé si te amo o te odio Tu amor me hace fuerte Tu odio me hace imparable jajaja Vencido por mi eterno rival Que miras bobo, anda pa' allá Creo que me estoy volviendo invencible yayayaya De Jamie quiero estar solo Estuve a buen solo peso de volver a la final Bueno boludo Yo si jugaré la final gracias No puede ser Estoy tan pero tan cerca Vamos Argentina ganamos la tercera A No puede ser No puede ser